La sensación del K-Pop-V de BTS está aprovechando al máximo su fin de semana con el drama en curso Hour Blues. Parece que es su serie favorita actual, ya que no puede esperar a que salga al aire el próximo episodio. El miembro de BTS-V, también conocido como Kim Tae-jung, tomó su cuenta de Instagram y compartió un vistazo de su última lista de reproducción de drama. Actualmente está conectado con Kim Woo-bin, Lee Byung-hun y Shin-min a esta red Hour Blues. Dando un cálido saludo al drama, V escribió en coreano, sube el próximo episodio rápidamente y lo denominó el drama de mi vida. El compañero de banda de BTS, Jimin, hizo su debut en la OST con Hour Blues el mes pasado. En colaboración con su buen amigo, el cantante coreano Asung-gun, Jimin realizó un dueto titulado Vicio para el drama, que se transmite los fines de semana. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!